La 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 ¿Cuál es su nombre? Fernando Fernando ¿Qué? Almaguer Almaguer ¿Qué? Policía ¿O qué? ¿Cómo? Fernando Almaguer Treviño ¿Quieres que te rega con pinches manzanas o qué? Mira, tengo uno Duérmase... Profundo Policía ¿O qué? Suéltese Relájese Derechito y el otro Aflojo Yo dije relájese, yo no dije flojo No, 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 hombre Más mentiroso no se puede Hombre Relájese Suéltese Aflojese Aflojese ¿Estás ciego o qué? Aflojese de todas partes Siga respirando, jale el aire Si tienen cámara fotográfica o video Prepárenlo porque esto no lo hago a diario No lo hago todos los días Pero... Todos los días ¿Qué? ¿Cuántas huercas lleva? Duérmase... Duérmase... Profundo Ahí agarra de este lado Ahí agarra de este lado Bueno, para allá No me lo agarren, eh ¿Qué, qué? Que... Son bien aprovechados, me lo quieren agarrar Duro su cuerpo ahí Eso se llama catalepsia Un estado de rigidez del cuerpo Solo... ¿Qué? Terapixia 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 Catalepsia Firme, dije Duro el cuerpo Para hacerlo más interesante Levántame la pierna izquierda hacia arriba ¿Qué? Pues dijiste duro Todo el pedo ahí Toda la... Levántame la pierna izquierda hacia arriba Paro bajo la pierna, duro su cuerpo Duro, dije ¡Firme! Pongan las manos debajo de él ¿Qué, qué? Que se me salió un pedo, güey, por los... Con permiso Fíjese bien El aplauso lo merece el Señor Duérmase... Somos la policía Bájese... Somos la policía Bájese... Somos la policía, bájese del carro Me vale, bájese... Bájese del carro Si yo vengo a pie, tonto... Eh... Son las bajas, ¿no? No... Bájese del carro, señor Viene borracho Borracho tu abuela Señor, viene borracho, bájese del carro Eh... No, no, no... Señor, bájese del carro, por favor, lo vamos a bajar a golpes ¿Cuál carro? Licencia del carro, bájese Licencia del carro, licencia mía Licencia de usted Pues tenga Está vencida su licencia, señor ¿Ya se caducó? Ya Venga, revísela No se duele bien Es una licencia, señor No se caduca Se vence ¿Por eso? ¿Por eso qué? Ya no jala No, ya no jala, ya Su licencia ya no sirve Perdón Lo vamos a llevar a la cárcel, señor Alcánceme Señor, ¿qué tiene? Alcánceme ¿Qué tiene, señor? Alcánceme ¿Qué está haciendo? Pues voy corriendo una vez Señor, deténgase alto Alto, por favor Chaparro Señor ¿Qué quiere? No muy payaso, eh ¿Se comió un payaso o qué? La mitad ¿La mitad? ¿Por qué nomás la mitad? Porque ya no ocupo ¿Ya no te ocupo? No ¿Estás bien gordo? ¿Estás bien gordo? Quizás si es gordo su abuela ¿Cuál abuela? Pues eso ¿Cuál eso? De la cárcel, señor ¿Cuál señor? Soy el policía ¿Ah, sí? Sí Bueno, adiós ¿Qué tiene, señor? Alcánceme ¿Que te alcance? Sí Si yo voy en moto ¿Ya te alcancé? 10 segundos y me alcancé, ¿sí? ¿Le doy 10 segundos? Sí A ver, córrele 1 2 3 10 Ya, señoría, lo alcancé Ay... Hizo trampa Bueno, ahorita vengo Bueno Ya, ya, ya... ¡Suscríbete al canal!